Julio César Chávez es considerado el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos, pues además de conquistar tres divisiones a lo largo de su carrera, también tuvo sensatez de acabar con 107 rivales dentro de sus 115 peleas. Pese a esto, David Feitelson desató una gran polémica luego de asegurar que el sonorense nunca le hubiera podido ganar a Floyd Mayweather, incluso ni en Marte ni en Júpiter. Estas declaraciones evidentemente tuvieron consecuencias, pues Julio César Chávez reventó a David Feitelson por decir que no tendría ninguna posibilidad ante Floyd Mayweather si ambos se hubieran cruzado en el mejor momento de sus carreras. Fiel a sus impulsos Julio César Chávez no se quedó con las ganas de dejarle en claro a David Feitelson que Floyd Mayweather le hubiera hecho los mandados en la cúspide de su carrera, pues si José Luis Castillo le dio una paliza haciendo su sparring que le hubiera podido hacer él que era el amo y señor de los ensogados. Mi estimado David tiene mucha razón, ni en Marte o en Júpiter le hubiera ganado a Mayweather pero te puedo decir que aquí en la tierra en los super ligeros le hubiera dado una golpiza si José Luis Castillo le ganó en las 135 libras siendo mi sparring, imagínate yo ahí te la dejo de tarea, sentenció el gran campeón mexicano. Sin lugar a dudas varios especialistas están convencidos que Floyd Mayweather no hubiera tenido ninguna oportunidad con Chávez pues su pegada y perfección en cada uno de sus golpes en especial el gancho al hígado habrían destruido la defensa del norteamericano y muy probablemente hubiera terminado sobre la lona. Por otro lado a poco más de dos meses para la primera defensa del título super ligero de la AMB para el Pitbull, Chávez le hizo una recomendación. Julio César Chávez le recordó a Isaac Pitbull Cruz que no existe enemigo pequeño y por eso le pidió tener mucho cuidado con José Rayo Valenzuela. Todo puede pasar, arriba del ring no hay enemigo pequeño dijo Chávez en entrevista. Lógicamente el Pitbull es favorito pero arriba del ring como te digo las balas perdidas existen. El Pitbull se coronó el pasado 30 de marzo cuando liquidó en ocho asaltos a Rolando Rolly Romero. Su primera defensa llegará muy rápido apenas tres meses después de su coronación y contra el Rayo Valenzuela un rival que no tiene nada que perder y que dará problemas al Pitbull. El Rayo Valenzuela no tiene nada que perder, tiene todo que ganar añadió Chávez así que yo siento que va a ser una pelea no tan fácil para el Pitbull. Isaac Cruz solo descansó unas semanas luego de conquistar el título y pronto regresó a los entrenamientos para preparar su primera defensa. El viernes se dio tiempo para acudir a una reunión en la que entregaron de manera oficial el título super ligero de la AMB. Isaac regresará a los entrenamientos para seguir su preparación, consciente de que siquiera un largo reinado tiene que llegar en las mejores condiciones para iniciarlo ante el Rayo Valenzuela. Y eso es todo deja tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para estar enterado de las últimas noticias, análisis y documentales del botseo. Esto es Mundo de Botseo, hasta la próxima.